Este es un programa Lo que Dios nos dice por la Biblia Este programa pasa todos los viernes Después del noticiero de las 8 de la noche Y después del noticiero también Pero de mediodía, el sábado Este programa está hecho exclusivamente Para nuestros amigos Todos, todos estamos en chale De sus alrededores Donde llega la señal Recuerden que es lo que Dios nos dice Por la Biblia Continuando Queremos ofrecerle una pieza musical Mi Cristo hermoso en la guijón Destinas para el sol Y pronunció la maldición Sufrió más la presión Y Cristo manso aguantó El descente, el curador Perdónanos, Jesús, olor Por todo pecador Divina gracia, amor sin par Tomó Dios mi lugar Con pena y gusto cantar Con pena y gusto cantaré Espere yo a poca Bueno, Dios, pero por todo lo que yo Si tú no os digo Ign saja no lo digo ¿ Por todo lo que yo os digo? Sí, Dios, pero por todo lo que yo Divina gracia, amor sin par Tomó Dios mi lugar Con pena y gozo cantaré, odiando mi pecar, a Dios siempre honraré. Mi Cristo fuerte reinará, el Cordero, el Majestado, hoy vive y pronto volverá. Vencidas la maldad, divina gracia por sin par, tomó Dios mi lugar. Con pena y gozo cantaré, odiando mi pecar, a Dios siempre honraré. Odiando mi pecar, a Dios siempre honraré. Amén. 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 siempre. En 2 Pedro 1, 21, dice que toda la Escritura o que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pablo, escribiendo a Timoteo en 2 Timoteo 3, 16, dice que toda la Escritura es inspirada por Dios, o sea que Dios habló a través de los escritores de la Biblia, echó mano de ellos. Más de dos mil veces, nada más en el Antiguo Testamento, usted sabe que la Biblia está dividida, está constituida en dos testamentos, que así se llaman, el Antiguo y el Nuevo. El Antiguo porque ya existía en el tiempo de Cristo, cuando Cristo nació, ya existía esa parte de la Biblia, los 39 libros del Antiguo Testamento. Y posteriormente se escribieron 27, que son los que constituyen el Nuevo Testamento. Bueno, pues, el Antiguo Testamento nada más dos mil, más de dos mil veces, se dice que Dios habló a través de los escritores. Y algunos testimonios de escritores mismos, por ejemplo, bueno, todos los escritores dicen que Dios les hizo que escribieran algo. Por ejemplo, Moisés, Jonás, Ezequiel, por ejemplo, es un libro extenso, si no, yo le invitaba a que se pusiera a leer el libro de Ezequiel, pero si quiere puede hacerlo, el libro de Ezequiel. Muchas veces dice Ezequiel que Dios habló, que Dios le habló, que escribiera, que le dijo que escribiera. Ajeo. Ajeo es un libro pequeñito, de pequeños tres capítulos. Le reto, le invito a que lea ese libro, en 15 minutos puede leer ese libro. Y subraye las veces que Dios habla, que el libro habla de que Dios habló. Dice el profeta, Dios me habló, Dios me dijo que escribiera esto. Sí, ahora, usted dirá, el solo hecho de que la Biblia afirme que es la palabra de Dios, no prueba que lo sea. Bueno, vamos a aceptar, sí, cómo no, es cierto. ¿Por qué? Porque hay otros libros que dicen que son la palabra de Dios, y no es cierto. La diferencia, note usted, la diferencia que hay entre la afirmación que hace la Biblia y la que hacen otros libros, consiste en que la Biblia contiene evidencias indiscutables. Tiene evidencias que no se pueden negar, que nos llevan a creer que es la Biblia la palabra de Dios. le voy a mencionar una para, de manera detallada, y unas dos, tres, que no son, ya no tenemos tiempo para darse la detallada. La primera es la unidad de la Biblia. La Biblia, como dijimos, la Biblia está constituida de sesenta y seis libros, treinta y nueve del Antiguo Testamento y veintisiete del Nuevo. Sesenta y seis libros. Pues esos libros constituyen una unidad, es decir, como si fuera, viniera de una misma mente, y nosotros creemos que sí, la mente de Dios. Fíjese, ¿por qué es admirable su unidad de la Biblia? Es admirable porque se escribió en un periodo de mil quinientos años, mil quinientos años, por más de cuarenta escritores, por más de cuarenta escritores humanos. Estos escritores procedían de diferentes culturas y lugares. Algunos eran campesinos, como Amós, otros eran estadistas, como Daniel, otros eran pescadores, como Juan, Jacobo, Andrés y Pedro. Ellos eran pescadores. Neemías era copero del rey allá en Susa, capital del reino en su tiempo. Ellos, estos cuarenta hombres venían de diferentes lugares, escribieron en diferentes lugares. Moisés, Moisés escribió en el desierto, sus cinco libros, que escribió los primeros de la Biblia. Pablo escribió en la prisión. Pablo escribió en la prisión. No menos de cinco libros, escribe Pablo de la prisión. Estaban presos, solos. Juan estaba exiliado en la isla de Patmos, por el emperador Domigiano. Juan, no. Mire, cómo iban a saber qué escribir, cómo se iban a poner de acuerdo. Nada más, en mil quinientos años, los primeros escritores, los primeros, no conocieron ni siquiera los terceros, o quintos, los que escribieron en quinto lugar. Menos los últimos. Eran de distintos continentes incluso, unos escribieron en Europa, como Pablo, otros escribieron en Asia, como fue Mateo, Lucas, Marcos, otros escribieron en África. Mire cuánta dificultad es para que escribieran un libro que tuviera unidad, que hablara de lo mismo, que no hubiera contradicción en los con otros, pues qué raro. ¿Sí? Y mire que estos libros o estos escritores también fueron escritos, usaron distintos idiomas. Además, el Antiguo Testamento fue en hebreo, mayormente. Algo del libro de Esther contiene una parte que se escribió en arameo, según las copias originales. El Nuevo Testamento se escribió en griego. Pero hay una unidad en especial, se desarrolla un tema muy particular, el tema de la salvación de la humanidad a través de la persona de Jesucristo. Fíjese, desde Génesis 3.15 se menciona, se da la promesa de la venida, de la redención por Cristo, la salvación por medio de la similidad de la mujer, que se refería a Cristo. Después, Dios le habló a Abraham y le dijo que iba a formar una nación con su descendencia y que de esa nación iba a nacer el que vea de ser una bendición para todas las familias de la tierra. Después, por ejemplo, tenemos a Isaías, que habla de que aquí la Virgen concebirá a un hijo y llamará a su nombre Jesús, Emanuel, que quiere decir Dios entre nosotros. Luego, el mismo profeta, en el capítulo 53 de su libro, él dice que Jesucristo fue nuestro sustituto en la muerte, muerte de cruz, el salmo 22, el salmista David menciona la crucifixión de Cristo, dice, oradaron mis pies y mis manos. Esas son historias que nos llaman mucho la atención. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esa que acabo de mencionar, que oradaron mis pies y mis manos, hablando de que iba a ser crucificado. En aquel tiempo, ningún imperio, ningún país tenía la muerte por crucifixión. ¿Y cómo lo iban a crucificar si no había país que matara delincuentes por la crucifixión? Pero en el tiempo de Cristo ya los romanos hacían eso, tenían esa modalidad. ¿Cómo lo supo David? A menos que se lo hubiera dicho Dios, porque adivino es nada más de Dios. Es el único que sabe todas las cosas. Entonces, y Cristo, estando aquí, mencionó que las que tenían que cumplir lo que las Escrituras decían de Él acerca de su muerte y resurrección. Miren, desarrollan un tema maravilloso. Y cada quien dice algo de la historia. ¿Cómo lo supieron? ¿Por qué no se contradicen? Que la salvación es por la fe. Que no es por obras. Miren, el Antiguo Testamento, así y luego vemos a través de la Biblia, que el Antiguo Testamento es la preparación para la venida del Redentor, el Señor Jesucristo. En el Nuevo Testamento vemos la manifestación del Redentor. El apóstol, el, 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 el apóstol, el, Juan el Bautista dijo, es aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya estaba presente ahí la manifestación del Redentor. El Libro de los Hechos habla de la propagación del Evangelio, de la propagación de la, de la muerte de Cristo. Dijo, me seréis testigos en toda, en toda, en toda, en toda Jerusalén, desde Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la Tierra. Me seréis testigos, dijo Cristo. Tenían que propagar el, 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 el mensaje de Cristo como Salvador. Las epístolas explican la cruz de Cristo. La, la salvación por la cruz de Cristo, por la muerte de Cristo. Y el Apocalipsis, pues nada menos que habla de la victoria final de Cristo. Porque el Libro de Apocalipsis es un libro donde muchos les infunde temor. Pero, si usted se fija bien, hay muchos, pero muchos salvos en Apocalipsis. Por eso es la victoria final de Cristo. Toda la Biblia habla de Jesús. Así que, o hay, ahora, hay otras, hay, hay otras, otras pruebas, otras evidencias. No nada más la unidad de la Biblia, no nada más la, 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 el hecho de la presencia del Redentor en, 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 allí en el Medio Oriente. Pero hay otras, como la arqueología, por ejemplo. La, muchos, muchos lugares se creyeron mitológicos antes de, de que se descubriera por la arqueología. Por ejemplo, la ciudad de Sodoma y Gomorra. Se llegó a pensar, o se, se, se creyó que eran libr, historias, que eran ciudades mitológicas. Pues la arqueología se encargó de, 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 de desenterrar los, los, de, de, de descubrir los cimientos de esas ciudades. Y se dice que hay más de 15 mil tablillas en donde se menciona Sodoma y Gomorra. Es una evidencia de que la Biblia es la verdad. Que no lo querramos creer, esa es otra cosa. Otra de las, de las evidencias es la, que la Biblia transforma vidas. Entonces, ¿cómo se explica eso? Yo he visto, no me han contado, he visto, hombres alcohólicos que habían tomado tanta hierba para que, para que pudieran dejar el vicio. Pues dan testimonio que lo dejaban por unos días o semanas. Unos llegaron a hacerlo hasta semanas, pero recayeron y nunca, nunca se, nunca se, se reformaron. Sin embargo, yo le puedo presentar personas que Dios cambió por el mensaje del Evangelio. Sí, borrachos que se quedaban en la calle día y noche y Dios los, y Dios los alcanzó, cuando fueron alcanzados por el Evangelio bíblico, entonces cambiaron de vida y ahora son personas que sobrias todo el tiempo, trabajadoras, responsables. ¿Cómo es que fue posible? Si no es, si no es la palabra de Dios, ¿por qué tiene sus efectos? Otra cosa, por mencionarle otra y ya no tenemos más tiempo. Los datos científicos que la Biblia menciona. La Biblia, siempre hemos dicho aquí, la Biblia no es un libro, no pretende ser un libro científico, no. Pero cuando ha hecho declaraciones que tienen que ver con la ciencia, no se ha equivocado. ¿Y cómo fue? Por ejemplo, la forma de la tierra. Los que guiaban barcos, veían para allá, se iban al mar y veían que el mar se extendía y luego se perdía. Ellos pensaban que era una caída y no se alejaban mucho de la orilla porque dijeron, no, pues, ¿qué tal si nos vamos allá, al abismo? ¿Por qué? Porque creían que la tierra era plana. Creían que la tierra era plana. Y ustedes saben que llegó el tiempo cuando había unas ideas, lo sabemos por testimonios, había unas creencias raras acerca de la forma de la tierra. Pero la Biblia, mire lo que dice, en Job 26, 7, Job 26, 7, dice, hablando de Dios, Él extiende el norte sobre el vacío, extiende el norte sobre el vacío, si la tierra no está sentada en nada, como antes se creía que quizás en unas tortugas o elefantes, dice, cuelga la tierra sobre la nada, ah, pues, esto es la ley de la gravedad, no sé otra cosa, nosotros, todos, ahora nosotros lo sabemos bien. Dios quiere que usted acepte que la Biblia es la palabra de Dios y que se entregue a Cristo como la Biblia lo pide. La Biblia establece que no hay salvación más secreta, que hay una gloria, que hay lugares para vivir donde está Dios en sus moradas en el cielo, que Dios está en el cielo y que Él quiere que nosotros vayamos también al cielo. Él quiere, Jesús dijo, yo voy presa a preparar lugar para vosotros y vendré otra vez y yo llevaré a mí mismo para que donde yo esté, ustedes también estén conmigo. ¿Por qué no reconoce el sacrificio de Cristo para su perdón y salvación y estar preparados para ir al cielo cuando Cristo venga? Porque Cristo va a venir por sus santos, por sus creyentes. Va a venir. Que Dios toque su corazón. Deje que Dios toque su corazón por la Biblia. Este programa pasa todos los viernes después del noticiero de las ocho de la noche y también los sábados después del noticiero de las doce. Se lo recomendamos y qué bueno sería que usted lo recomendara también. Y para concluir, queremos ofrecerle un himno más con música, con letra bíblica. Que Dios bendiga a usted. En la mañana hay despertar, en la mañana hay despertar, en la mañana hay despertar, dame a Jesús, dame a Jesús, dame a Jesús, todo el mundo puede ser de él, pero dame a Jesús. Y mientras solo estoy aquí, si mientras solo estoy aquí, si mientras solo estoy aquí, dame a Jesús, 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 todo el mundo puede ser de él, yo dame a Jesús. Jesús, si al lado de Cristo, yo quiera morir, los bienes del mundo para escoger, prefiero a Cristo, lo digo sí, pues todo el mundo puede ser de él, pues todo el cielo desvanece aquí, podré reinar de mal amor, más si bien no hay miedo estar, prefiero a Cristo, y siempre así, él es todo para mí. y cuando en la gloria esté, si cuando en la gloria esté, y cuando en la gloria esté, dame a Jesús, dame a Jesús, dame a Jesús, todo el mundo puede ser de él, pero dame a Jesús, todo el mundo puede ser de él, si todo el mundo puede ser de él, pero dame a mi Jesús. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!